Te saludamos en el nombre del Señor Jesús. Es nuestro sincero deseo que Dios te bendiga ricamente. Tenemos buenas noticias para ti. Soy Omar Grieve, director y orador del Ministerio Mundial La Voz de la Esperanza. Y Necipitao Grieve, directora asociada. Deseamos extenderte una invitación sumamente especial. La Voz de la Esperanza tendrá un evento cerca de donde tú vives. Marca la fecha en tu calendario para acompañarnos. Comenzando el sábado 1 de diciembre, hasta el sábado 8 de diciembre del 2018, La Voz de la Esperanza estará en la Iglesia Adventista de North Valley. Y el programa, Omar, comenzará el primer sábado de diciembre a las 11 de la mañana y continuaremos ese mismo día a las 6 p.m. De domingo a viernes, todas las noches, nos reuniremos a las 7 p.m. Y cerraremos con brocha de oro el sábado 8 de diciembre por la tarde. Puedes ver la dirección y número de teléfono en pantalla por si necesitas más información. ¿Sabes? Yo no sé, Omar, pero yo estoy feliz de que vamos a ir al Buquerque. Porque durante esa semana estaremos compartiendo la palabra de Dios. Habrá una programación amena. Escucharemos temas interesantísimos sobre los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro mundo que reflejan el cumplimiento de las profecías bíblicas. También presentaremos consejos para gozar de mejor salud. Y disfrutaremos de música selecta especial. Además, habrá programa preparado exclusivamente para los niños. ¡Amén! No te lo pierdas. Además, recuerda, del 1 al 8 de diciembre a las 7 de la noche. Nos encantará verte allí y poder saludarte. Nos vemos pronto. ¡Que Dios te bendiga!